¡Suscríbete! 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 Óscuro de la noche y al pasar se encanta la ropa bajo tu sombra Aún recuerdo las cicatrices de cada libertad Las unidas se lejan y queda mi un guerrero Vuelo, laura, 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 laura Vuelo, laura, 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 laura Vuelo, laura, 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 ¡Cabarás! Yaube, yaube, la visión mora Yaube, yaube, el color de la noche